Entra el doctor a la oficina y me dice ¿Todo bien? Y yo, sí doctor, ¿todo bien? Le digo, ¿qué tan grande es el tumor? Y me dice, pues aquí estoy mirando todo Y no encuentro nada No entiendo porque lo sentí, lo toqué Pero no hay nada Y yo dije, yo sigue entiendo Le sirvo a un Dios poderoso A un Dios maravilloso Al Dios de los milagros El mismo que sacó al pueblo de Israel De la esclavitud El mismo que abrió el mar rojo El mismo que estuvo con Daniel en el pozo de los leones El mismo que estuvo con Cedrón Pensar que abendigo en el horno Ese es el Dios a quien yo le sirvo Él es un Dios grande y fiel Y para Él no hay imposible ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!